¿Qué es la relación de la guerra? De la cual como comandante fue y es responsable porque no los hubo y de haber existido se habrían sancionado. Agregó que si pretendieran imputarle algún ilícito en la lucha contra la subversión no ocurrido dentro de su área y simplemente por el hecho de haber sido integrante de la Junta Militar estarían falseando la verdad. Porque la Junta Militar nunca tuvo la responsabilidad de la lucha contra la subversión sino que ésta fue de cada fuerza en su respectiva jurisdicción. Le creímos, señores jueces de Cámara, y asumimos su defensa. Acoger las teorías propiciadas por el señor fiscal implicaría reconocer la existencia en nuestro país de principios claramente contrarios a nuestra formación occidental y cristiana que informan el derecho penal liberal para enmarcarnos entre aquellos que no vacilan en aplicar analógicamente la ley represiva y crear el tipo penal con posterioridad al hecho. No creemos necesario recordar a vuestras excelencias que hablamos de países en los que la libertad individual es, frente al Estado, ni siquiera considerada. Solo el pensar lo sobrecoge. La historia de la libertad ha sido en gran parte la historia de la observancia de las garantías procesales y la eficaz administración de la justicia criminal mal puede requerir el desprecio de los requisitos procesales impuestos por la ley. Brigadier General Omar Domingo Rubéns Grafinia. De lo que se ha oído resulta que usted está acusado de los siguientes delitos. 34 privaciones ilegales de la libertad calificada, 15 aplicaciones de tormento, 67 falsedades ideológicas, una usurpación, 18 reducciones de servidumbre, 172 encubrimientos, una sustracción de menor. Hubo una guerra más cruel, más dolorosa que las convencionales. No fue provocada por las Fuerzas Armadas. Fue el pueblo argentino el atacado por una subversión demencial cuya finalidad era la toma del poder y el cambio del signo de la república y su procedimiento el terrorismo y la muerte indiscriminada. Fue la sociedad argentina la que demandó a su gobierno la protección necesaria cuando reinaba prácticamente el caos y la anarquía. Todos participamos en esa guerra por acción o asentimiento. Por eso la victoria no es patrimonio exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino que es de todo el pueblo argentino. Sin esa victoria habría sido ilusorio hablar de libertad, de justicia y de forma de vida republicana. Cada Fuerza Armada era la responsable individualmente en esa contienda dentro de su jurisdicción. No hubo junta militar ni organismo militar conjunto que la condujese. En la Fuerza de Argentina era yo el responsable de la misma en el periodo en que fui su comandante en jefe. En la Fuerza Armada era yo el responsable de la misma